Río, río, río Río de la Magdalena Río, río, río abajo Río de la Magdalena Cómo quieres que te quiera Si eres por hacer ajena Cómo quieres que te quiera Si eres por hacer ajena Tu borracha y yo borracho Que vidita pasaremos Tu borracha y yo borracho Que vidita pasaremos Tú me darás la copita Yo te daré la botella Tú me darás la copita Yo te daré la botella Mañana, mañana voy a Magdalena Cruzando quebrada por la carretera Mañana, mañana voy a Magdalena Cruzando quebrada por la carretera Música 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 Música